Ahora no hubo acuerdo con la policía de la provincia de Misiones. Finalizó la reunión. Atención para ver cómo escala el conflicto. A esta hora, Leo, no hay acuerdo. No, y a ver, el comunicado que están dando es que está muy lejos el ofrecimiento de las expectativas. Las expectativas que tenía la policía era un mínimo de un 70% de aumento para poder volver a las calles y volver al trabajo. Trabajo que, a ver, hemos contado ya el viernes que en muchos casos no es un paro total de actividades, sino que los policías van trabajando, los que van saliendo del trabajo están yendo al lugar. Hay como un movimiento raro en cuanto a lo que es toda la protesta. Estamos viendo la imagen de lo que fue, a ver, llegó un capellán de la policía a dar una misa y fue con un chaleco Santibala. Digo, esa parte de ese miedo que hay, producto de lo enfrentamiento posible y constante, tiene que ver con lo que le ofrece el gobierno, que está muy lejos de las expectativas de la policía. Bernardo Mañago en Misiones. Rubén, muchas gracias. Bueno, fracasaron las negociaciones. Acabo de terminar la reunión con la Jefatura de Policía y con el Ministro Coordinador. No hubo acuerdo, se rompieron las negociaciones, fracasaron totalmente después de más de una hora y media de reunión. Amarilla se retiró muy rápidamente, va a ir a anunciar ahora al campamento de los policías que no hubo absolutamente ningún acuerdo, dijo. Lo que nos ofrecieron fue una vergüenza, es una vergüenza lo que nos ofrecieron. Solamente van estirando unos puntitos, claro, porque decíamos, ayer les ofrecieron 15%, hoy anuncian más del 16% para toda la administración pública. Seguramente algún pequeño margen por encima de eso. No dijo de cuánto había sido la oferta de parte del gobierno, pero dijo, nos están faltando el respeto y la situación se va a poner realmente muy, pero muy tensa en las próximas horas con este fracaso de la negociación. La negociación está rota, después de la reunión que tuvieron en el mediodía de hoy, no hubo absolutamente ningún avance, sino que realmente se retiraron muy molestos los delegados de la policía y se están dirigiendo en estos momentos hacia la CAMPE, ahí enfrente del comando radioeléctrico donde permanecen desde hace dos o tres días. Pero yo creo que estamos en el punto más tenso del conflicto desde que comenzó el viernes pasado con el fracaso total, ya así total, de las negociaciones. Habrá que ver qué es lo que ocurre en las próximas horas. Nosotros por lo pronto nos vamos a mover ahora hacia el campamento para seguir allí lo que ocurre. Bueno, es fundamental. Te damos ese tiempo, Bernardo. Vemos arriba lo que ocurrió en las últimas horas, esas imágenes cuando... Lo marcaba Bernardo. Policías tenían que hacer un cordón policial y enfrente tenían a familiares. A familiares que estaban pidiendo, Leo, por el sueldo de los propios policías. Vos no te olvides que, a ver, cuando empezaron estas movilizaciones tuvimos la imagen y tuvimos un video de un gendarme diciéndole a un docente no quiero sacar mi escopeta y tener que tirarle a un docente. Tremendo. Eso fue la semana pasada cuando empezaba ya a escalar el conflicto, no solo a nivel docente, sino sanidad, sino con los policías, y que se repitan todos estos cortes o que empiecen estos cortes. Lo que ocurre ahora es que ya el viernes se armó un comité de crisis, ya de alguna forma el Ministerio de Seguridad, ya debería haber viajado gente del Ministerio de Seguridad y estar en misiones, diría, con la ministra a la cabeza. Pero no para la foto y el marketing político. No para la foto, sino para tratar... A ver, claramente en esa mesa de negociación está faltando una tercera pata que es la del Estado Nacional, porque lo que se ha cortado, que son los envíos de fondos a través del Estado Nacional, es lo que está generando esto, y lo que está generando que es un ofrecimiento. Si decíamos que la semana pasada el ofrecimiento, ese 15% llevaba a un sueldo básico de 410.000 pesos, cuando en realidad están pidiendo un 70 y que no hay posibilidad de ningún tipo de acuerdo porque no llegan ni siquiera a la mitad de la canasta básica, la respuesta de que hoy han salido con una situación similar o con un ofrecimiento similar lleva a pensar que el ofrecimiento ha rondado eso, el 16, el 17%, no mucho más, insisto. Una vergüenza, dijo el vocero. No se habla de capacitación. Perdón, Pauli, no se habla de lo que son los uniformes o lo que es la provisión de la policía, y de lo único que se habla son de sanciones. De, ok, les vamos a aumentar el sueldo porque todo esto escaló, pero o van a tener una causa por sedición, o los vamos a mandar a trabajar a 200 kilómetros de su familia. Todo lo que hace generar o escalar más el conflicto, la bronca y la angustia. Porque no llegan a fin de mes, porque quieren laburar y porque lo que están pidiendo es una solución, nada más. A mí lo que me explicaban, digo, para dimensionar, ¿no?, de lo que estamos hablando es, vos tenés en posadas un millón y medio de personas, aproximadamente, de las cuales el 70% de esa ciudad, de manera directa o indirecta, dependen del empleo público. Porque quizás el que no depende del empleo público, digo, ya sea funcionarios de la administración pública o trabajadores de la salud, de las fuerzas de seguridad, docentes. Quizás si alguien no lo es, por ahí vive con alguien que sí. Entonces están, de verdad, estrictamente ligados a lo que es ese ingreso de los trabajadores estatales. Entonces, imagínate tener esta problemática en esa ciudad, ¿no? Porque acá hay algo más para decir. Es la primera provincia que se está revelando al plan motosierra de Javier Milei. A mí me parece que el gobierno no lo está terminando de dimensionar, ¿no? Con una relación política particular también, entre corrientes, entre emisiones, perdón, entre emisiones y gobierno nacional. Sí, porque de hecho el gobierno siempre se apuntó como propios los votos, por ejemplo, de sus senadores para la ley base, porque el Frente Renovador de la Concordia, entiendo que es así la fuerza política, si mal no recuerdo, tiene una buena relación, una buena sintonía con Javier Milei y con el gobierno. Ahora bien, vos tenés que dar una respuesta. ¿Cuánto podés dejar que pasen, en cuanto a días, horas, tener acuartelamientos policiales, tener cortes de rutas como lo que se están viviendo? Tenés que dar una solución. Ahora, si vos pensás que dar una solución es ofrecer un porcentaje como el que estaba contando Leo, de sueldos tan pero tan bajos, y hablando de sanciones, está tirando querosera el conflicto. Bernardo, ¿seguís en vivo si no que se desplace ya porque el campamento va a continuar? ¿Está en vivo, Bernardo? No, bueno, está bien, pero que se mueva. Atención con eso porque está a pocos minutos lo que ocurrió en las últimas horas. Hay que prestar atención con lo que puede pasar ahora porque calificaron este encuentro y la propuesta del gobierno provincial como una vergüenza, los voceros de la policía. Bernardo Maniago, a pocos minutos de ese lugar se está desplazando lo que fue el campamento. Lo que vemos en las imágenes ahí arriba, casi el enfrentamiento entre lo que manifestaba. Una cosa importante sobre lo que recién decía Pau con respecto a, es la primera provincia que se revela a los mandatos, incluso del decreto de la ley base y demás, pero es la gente la que se revela. Los gobiernos no. El gobierno negocia, digamos, ¿no? Fíjense la distancia que hay entre el posicionamiento de la sociedad, en este caso de los empleados públicos, frente a lo que hacen sus gobernantes, ¿no? Sí, esa es la crisis de representatividad, ¿no? De la que hablamos todo el tiempo. Esa distancia que hay entre lo que está demandando una sociedad y lo que finalmente hacen, bueno, los políticos, ¿no? A ver, esto es un poco lo que contábamos la otra vez a propósito de, bueno, tenías un millón de personas en las calles reclamando por educación pública, por financiamiento universitario y no tenías a los diputados sentados en sus bancas trabajando para eso. Recién ahora, esta semana, podría haber una sesión especial. Lo que pasa es que todo el tiempo, cuando la especulación política es, y esto es lo que te dicen los dirigentes sociales y quienes están llevando adelante conflictos, cuando la especulación política es, bueno, hay que darle tiempo porque el apoyo, porque lo votaron, y por... Bueno, eso no condice con aquellas personas que tienen que vivir un mes entero con 300.000 pesos. ¿Qué te parece? 250.000 pesos en sus bolsillos, es una situación realmente muy acuciante la que están viviendo, sobre todo en el interior de nuestro país. Total. Leo, vemos imágenes de la policía, pero esa guardia de infantería que veíamos es parte de la policía de la provincia. De la provincia de la provincia. ¿Hay fuerzas federales, más allá de gendarmería, que pueden estar a disposición? Porque el conflicto va a continuar, ¿eh? No hubo acuerdo. A ver, hay fuerzas federales, no descartes que sumen algún otro tipo, no quiero utilizar la palabra intervención porque suena feo, pero sí de envío o de refuerzo, pero se viene analizando, insisto, se viene hablando de esto desde el viernes a la noche, el viernes 8 o 9 de la noche, ya estaban hablando de un comité de crisis, de movilizar fuerzas y demás. Ocurre, a ver, si vos envías fuerzas a misiones y no lo descartes, ocurre un montón de situaciones que no ven. Sí, sí, que no ve el gobierno hasta acá. Sí, si lo envías en protocolo Bullrich, puede ser un desastre lo que pasa en misiones. Pero a ver, el viernes esto arrancó, mientras estaba la policía en el comando, con un juez que fue a hablar, a pedido, casi, de la gente del Ministerio de Seguridad de la Nación. Porque el juez fue, habló con los dos lados, salió, el juez es Valor, creo que apellido con B larga, me acordé de la vieja, perdón, tuve un lapsus con el nombre. A ver, el juez fue, habló con las dos partes y dijo, es mejor que acá negocien y que no enfrentemos a la gente. Porque estamos hablando de enfrentar gente que tiene portación de armas y que sabe usarla y que no es necesario llevarlo a un enfrentamiento. Y porque además, a ver, los gendarmes que ustedes están mandando son nacidos y crearon misiones, están haciendo pelear a las familias y esto no puede terminar bien. Bueno, del viernes a hoy parece que nadie los escuchó. Estamos ya con el equipo periodístico comunicado, se está moviendo para que vos lo veas como lo ves siempre en vivo en el campamento que va a continuar con los policías, enojados porque no hubo ninguna propuesta que ellos puedan calificar para que termine el conflicto. Así que después de la pausa, esto y mucho más, te lo sigo.